¿Qué es la Secretaría de Trabajo? ¿Qué es la Secretaría de Trabajo? ¿Tiene algún impacto en esta presión por parte de la subsecretaría en cuanto a las medidas de esfuerzo? Sí, por supuesto. Todos los compañeros están con la indignación total de ver que para nada se respeta la normativa que está establecida para el caso del derecho de huelga. encima que no se nos cumple con un fallo firme y consentido todo el accionar de ella está dirigido para hablar claro y puntual está dirigido a dar pie a que se proceda a efectuar descuentos por los días de paro es decir, para que nos descuenten días de paro por reclamar que nos devuelvan los días de paro que están ordenados que nos tienen que devolver ¿Cómo está un poco o recuérdenos cuál ha sido el motivo del reclamo que ya tiene vieja data? Bueno, hay un reclamo puntual que salió en el presupuesto aquel viejo presupuesto EVA lo que se quería hacer creer el presupuesto participativo que nunca se llevó a cabo en el presupuesto del año 2006 sancionado del 2006, perdón, pero era para el año 2007 y que hasta el día de la fecha no se ha implementado en absoluto conforme a lo que allí se establecía y conforme después fue afirmado, reafirmado por un tribunal supremo de justicia en un fallo que está firme y consentido por la misma parte del Estado no se ha llegado no es lo que así no se ha llegado por la misma parte del Estado pero no se ha llegado por la misma parte del Estado